BUNDES, MARQUITO6, español también. Otro español y tiene agua mellana. Vale, vale, vale. Bueno, parece que tenemos rival. Parece que tenemos rival. No, que no haya lag. Por favor, que no haya lag. Solo pido que no haya lag. De verdad. ¡Arbitro! Deja seguir. ¡Ah! No, a ese no, al que está más cerca, de Bruin. No podemos ir a lo loco, no podemos ir a lo loco, no podemos ir ahí a lo loco, venga. Eso es la mierda, eh. Si le doy toda la barra. No, 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 no. No, 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 no. No deis lagazos, no. ¡Maaah, tío! Me la hizo, la del centro raso. Me la ha hecho, me la ha hecho, me la ha hecho. Me la ha hecho, me la ha hecho. ¡Oh! Muy efectivo ese centro raso, ya sabéis. Me la ha hecho. Se pone complicadete, se pone complicadete. Con Robben pensaba que se iba a ir hacia adentro para tirar. Se pone complicadete a la final. Va a haber que ir pensando en subir un poco esto. Vamos a ver si a Guamellán en la velocidad le podemos pillar. ¡A Guamellán! No me lo puedo creer, chicos. No me lo puedo creer. Es que porque siempre doy al palo, tío. Pero si es que... es que siempre doy al palo, no lo entiendo. Venga, venga. ¡Penalti! ¡Penalti! ¡Joder! ¡No lo podemos fallar, eh! Minuto 73, el penalti no se puede fallar. Vamos, Mario, tú puedes. Gracias a todos por los mensajes de apoyo en el chat, de verdad. Muchas gracias a todos por el... por el... vamos, tú puedes. No se puede fallar este penalti. Si fallo este penalti, este partido estaría en la gran mierda. Pues nada. He fallado tres penaltis. Lo tiro al medio, lo para. Lo tiro a la izquierda, lo para. Lo tiro a la derecha, lo para. Es que tengo una suerte hoy con los penaltis. No me lo puedo creer y acabo de tirar al palo antes. Pero bueno. Está siendo un buen partido igualmente. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Vamos! ¡Llevamos! Joder, De Bruyne, que pase le has metido, niño. ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, Aguamellán! ¡Vamos, mi niño! ¡Aguamellán! ¡La puta! ¡Me cago en todo! ¡Lúchala! ¡Sí, sí, sí! ¡Mierda! ¡Sí! ¡Ay! ¡Penalti! 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 ¡Penalt! 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 ¡Ey! ¡Ya decía yo que había pasado algo raro! ¡Porque eso era gol seguro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Que apostáis a que lo fallo! ¡Que apostáis a que lo fallo! ¡Es que lo voy a fallar! ¡Es que lo voy a fallar! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Estoy nervioso, eh! ¡Ay, por el amarillo! ¡Gol! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Casi la cago! ¡Estaba nervioso, te lo juro! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que ha sido penalti! ¡Ahora que estoy viendo en el directo! ¡Ha sido penalti clarísimo! ¡La han entrado por detrás! ¡Cuando iba a marcar gol! ¡Epic! ¡Epic win! ¡Rapidín! ¡Vamos! ¡Ahora él irá con todo! ¡No, Mario! ¡Que es muy épico! ¡No la cagues! ¡Que está siendo muy épico! ¡No, no, no! ¡No te vayas a centrar! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mario, no la cagues! ¡Que está siendo muy épico esta torneo, Mario! ¡Por favor, no la cagues! ¡Cabeza! 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 ¡Eso es! ¡Se la haces! ¡Aguamellante vas! ¡La madre que te ha parido! ¡Vamos, Muller! ¡Vamos, Muller! ¡Muller con el balón! ¡Se va, Muller! ¡Entra el área! ¡Le van a entrar! ¡Le van a entrar! ¡Se la hacemos! ¡Se la hacemos! ¡Se la hacemos! ¡Vamos! ¡Como el gol gol que me ha marcado a mí! ¡Hombre! ¡Sí, señor! ¡Se fue Muller en línea de fondo! ¡Belarabi completamente solo! ¡Vamos! ¡Se viene sobre 50.000! ¡Ahí está! ¡Se la hacemos! ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! ¡Qué partido, chavales! ¡Qué final tan increíble, tío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!